Hola, soy Eugenia Silva y estoy en Manchester, donde voy a vivir una aventura muy específica. Creo que este viaje me va a servir para conectar conmigo misma. Soy muy afortunada, tengo una familia preciosa y una vida laboral que me encanta, pero siento que siempre me falta el tiempo. Creo que voy a disfrutarlo mucho. Os lo contaré luego. Hace años que confío en Germaine para el cuidado de mi piel y también de mi mente. ¡Hola, linda! ¿Cómo estás? Estoy deseando descubrir los nuevos tratamientos del universo Germaine Spa. Experience ofrece diferentes terapias según lo que necesitas en cada momento. Nuestros métodos de trabajo son únicos, ya que han sido creados en exclusiva por nuestras expertas, inspirándose en técnicas originarias de diferentes países y culturas para adaptarse a cada tratamiento y sacarle el máximo partido, potenciando los resultados. Recargamos pilas con un ritual de esfoliación inspirado en África para eliminar células muertas. Otra experiencia con una de nuestras velas de masaje inspiradas en el Mediterráneo. El cálido aceite de la vela se vierte sobre el cuerpo para realizar un masaje con piedras de obsidiana y onyx, que aliviará tensiones mientras nutre e hidrata tu piel. Recargamos la piel de energía con Timexpert Radiance C+, que estimula la reproducción de colágeno e ilumina gracias al poder antioxidante de la vitamina C. Me siento renovada y mi piel, increíble, llena de luz. Mil gracias, estoy deseando repetir.